¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Esta vez les vengo con la sección de los no me compres de abón. Voy a empezar con unas diademas que son de este estilo, que tienen como piquitos. Esta no es de abón, pero abón está vendiendo unas de este estilo, que unas tienen aquí como estrellitas y las otras tienen corazones. La verdad no se los recomiendo que los compren. Se compraron dos, yo compré unas porque como tengo esta y me he dorado muchísimo y cuando no me quiero peinar, pero no quiero verme así toda griñada, pues me lo pongo. Pues compré unos iguales, dije, están bien, $25 pesos, traía dos, dije, va. A la hora que traté de estirarlo, o sea, lo cerré, lo estiré, se rompió totalmente, fue como de esta parte, así. Y fue así, no inventes, entonces tomé el otro, igual hice lo mismo y se tronó. Abrí otro paquete de una cliente y dije, con la disculpa, porque si sale así, o sea, lo probé, defectuoso, defectuoso, los tuve que regresar. Entonces, si ven de estas diademitas de abón, no las compren, porque la verdad salen súper chafas, se rompieron en pedacitos y no, la verdad, sean recomendables. Otro producto de abón que no recomiendo para nada es un organizador colgante, que es de Disney, es de Princesas. Está, pues sí está un poquito grande. Aquí no vienen marcadas las medidas, no me acuerdo si en el catálogo venía, pero bueno, ese sí. El material del que está hecho, aquí es una tela súper, súper, súper delgadita. ¿Se fijan? Pues sí estiro un poco, pero no sé, estoy dudosa. Esta parte es como poliéster, pero no sé cuánto vaya a durar. Esto es de lo único que se sostiene. Entonces, solo es velcro. Y de aquí ya se está deshilachando. Cuando le colgué cosas que estaban pesadas, vean lo que pasó. De ahí ya se está deshilachando. O sea, no va a aguantar. No aguanta, la verdad. Es súper poquito. O sea, el peso no se le puede poner tanto. Es por eso que yo no les recomendaría comprar esto. La verdad sí se ve muy bonito. A menos que quieran poner dos peluches, una blusa y unos tenis. Y ya. Porque si no, se va a romper. De aquí, este... Pues no dura. Si se fijan, pues ya les dije, se está como... Como deshilachando. No sé. La verdad no me gustó. No lo recomiendo. Entonces, bueno. Bueno, por esta vez son mis dos productos que no tienes que comprar si los ves en el catálogo de Google. Nos vemos hasta el próximo viernes con un nuevo video. Bye.